Robert aquí prácticamente me hizo aportar al de la película La Terminal La Terminal, total Yo lo encontré así amigos, literal Con un carrito empujándolo Anda comiendo así, no sé, esa comida que te dieron ahorita el cubano Era así el cubano La busco en la basura La busca en la basura, ahí está el video Hola muchachones, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, estoy aquí en el aeropuerto con un amigo que es una historia súper larga Mil disculpas si no he podido subir videos por el tema de lo que sucedió Hay muchas cosas que quisiera explicarle, pero bueno, ya al final del video Por el tema del alquiler que yo había tenido Sin número de cosas, pero bueno, ahorita lo principal es que estoy aquí en el aeropuerto Y bueno, y quise aprovechar a hacer un video con un solo film Y es, yo no quería hacer este video, pero quiero hacerlo porque así como él Y ya van a conocer la historia Hay muchas personas y amigos que tengo ahí en el whatsapp Que me están escribiendo, se sienten desmotivados Se sienten que prácticamente su vida ya no tiene sentido De verdad Quiero empezar con la historia de Robert Robert es un amigo que hace un tiempo Yo tenía muy amistad por el Facebook ¿Cómo fue que me conociste, Robert? Creo que te conocí un grupo de migración Iba para Colombia en ese tiempo Hace muchos años Hace muchísimos Muchísimos años Él se motivó Después, en vez de irse para Perú Cuando yo después empecé a hacer videos que ya estaba en Perú Él se fue a Argentina Y bueno, pasaron un sinnúmero de cosas La cosa es que Robert Siempre tuvimos contacto por el Facebook Y hasta hace poco Yo estaba pasando por situaciones fuertes Y aún así, pasando yo situaciones fuertes Lo motivaba a él Para que saliera Porque él se sentía también En unas situaciones fuertísimas en Argentina Entonces, yo le dije que tomara rumbos a Europa Y teníamos el motivo de irnos hasta a un lugar Que es donde yo les había dicho que quería llegar primero Y bueno, habíamos conocido mucha información de esa Pero como ustedes saben Se han presentado muchas circunstancias La vida es impredecible Nosotros podemos planear algo Pero mañana no sabemos qué suceda Y así sucedió Yo primero me vine Este, el, al tiempo A las semanas Creo que dos semanas Pasaron cuando Robert Este, decidió también venirse aquí Claro Pero, él, él se vino Él no, él no era para que viajara todavía Yo, yo, yo había venido Yo, él primero me vine Pero él todavía no Pero de pronto te salió una amiga Claro, que me ayudó con el pasaje Ah, ya te ayudó con tu pasaje Por eso fue que Robert tomó la decisión De, 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 de venirse Y justamente su amiga es de aquí Desde España Y bueno, él dijo Bueno, no importa España lo usaré como un trampolín La cosa es que su amiga le dijo No, 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 Robert Vente aquí Yo te ayudo con hospedaje Hospedaje Trabajo Trabajo Y creció una, una supuesta amistad 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 Yo lo resumo porque Robert Está un poco desanimado para hablar Y el video es Te han pasado muchas cosas Sí, han pasado muchas cosas Y yo quiero resumirlo, amigo Porque el video aquí es corto Mi teléfono está que se Que se apaga Entonces yo quiero tratar De resumir las cosas Eh, la cosa es que Este, como yo digo El muerto es día después Los tres días Es así Eh, la supuesta amiga De repente apareció un esposo Estaba casada Robert se sentía incómodo O sea, no era lo que le había pintado La cosa es que Robert terminó decidiendo Irse de ahí Y bueno En eso que Robert me llama Porque él quería verse conmigo Se sentía desesperado Se quería regresar Incluso a Argentina Su vuelo era ayer Ah, no, anteayer Ya tienes dos días aquí Sí, sí Ya tienes dos días aquí Y bueno Yo le dije No, Robert No te vayas Porque allá Tienes un O sea Tienes tus problemas Que me contaba Sí, claro Muchas cosas Más que todo El aspecto económico Económico O sea, Robert está Hasta las Como dirían en Perú Ya ustedes conocen la palabra Sí Entonces Me daba cosas que O sea, se viniera de tan lejos Y irse derrotado O sea, porque tú te puedes ir Pero irte derrotado Y que la gente No, no, no Yo le dije Y encima que Perdes toda la inversión Pierdes toda la inversión Ese es el otro detalle Porque, Robert Si tú te vas Yo me imagino Que tú vas a querer Volver a salir de allá Porque no hay forma De volver a quedarte allá O sea, como tú me contaste Es súper terrible No hay forma La cosa es que yo le dije a Robert Este Deja que En ese momento Yo estaba pasando Lo del alquiler Que ahorita más adelante Vamos a decir a tiempo Si no haré otro video Estaba pasando en eso Me echan del lugar Que yo En ese momento Robert Me hablaba a mí Y yo le decía Mira, Robert Yo estoy ahorita En una plaza Con frío Y todo eso Aguanta Aquí lo que hay Es que aguantar La respiración Tranquilo, viejo Yo quería verlo Pero se me hacía imposible Amigos Yo ni siquiera tenía Donde dormir Y dándole ánimos A otra persona O sea, imagínense Increíble O sea, es algo de loco También Yo decía Oye, pero Pero yo Como les dije Yo tengo la fe alterada Tengo la fe alterada Que yo dije Este No, Robert Aguanta Robert se vino al aeropuerto Bueno, Robert Tuviste un poquitico Más de privilegio Porque cuando yo pasé Las noches Aquí en Madrid En la calle Yo fui en el terminal Y en el terminal A las 12 de la noche Te sacan Al menos aquí Estás adentro Con calefacción Sí Robert aquí prácticamente Me hizo aportar Al de la película La Terminal La Terminal Total Es lo mismo Yo lo encontré Así, amigos Literal Con un carrito Empujándolo Anda comiendo Anda comiendo Así No sé Esa comida Que te dieron Ahorita El cubano Era así El cubano La buscó en la basura La buscó en la basura Ahí está el video Miren Miren ahí el video Robert se hizo amigo De un cubano Que tiene dos meses aquí Disculpen mi mano Vengo del trabajo Estoy súper reventadísimo Este Que por cierto Por eso ayer no te puede ver Salí casi tarde Estoy a dos horas de Madrid Es súper lejos Hay muchas cosas Que quisiera hablarlas En el video Pero no El tiempo no le alcanza La cosa es que Robert Este Cuando me cuenta eso Que el cubano Entre los dos Se rebuscan en la basura Buscando Me da dolor Pero El video yo lo hago Con el motivo De que No hay que rendirse Robert Yo 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 estoy aquí ahorita Quizás no te Esté apoyando Económicamente Ni nada de eso Pero Te quiero Este Apoyar moralmente Porque cuando yo estuve En la calle Robert Que pasé Yo le escribí a personas Y esas personas Tenían posibilidades De ayudarme Porque yo no le escribí a la persona Yo tengo amigos Tengo amistades Robert Pero las personas Que yo le escribí Era porque estaban En su capacidad De apoyarme O de ayudarme A su alcance Y mira Fíjate que las que me ayudaron Que las que me apoyaron Moralmente Fueron las personas Que menos tenían O que menos posibilidades tenían Una Mi amigo Juan Ese es uno Y otro amigo David también Que es un Super pana Que también Está ahí pendiente Conmigo Y tú Robert Cuando me dijiste Ofreciéndome Vente para acá Para el aeropuerto Aquí vemos Cómo hacemos Cómo lo hacemos Y yo de verdad Yo dije Wow Es increíble Los que menos tienen Es los que más Pero yo con esto No quiero decir No Yo solamente les digo eso Pero es lo más común Es lo que suele pasar La moral O sea Los apoyos vienen Para mí lo más importante Son apoyos de oraciones Yo prefiero Que me apoyen con oraciones O moral Más que todo Con oraciones también Pero alguien que te diga Y eso es lo que yo vengo aquí Con Robert Si tengo imposibilidades También de ayudarlo Yo le dije ahorita Este Para que fuéramos a cenar Llamamos al SAMUR Llamamos al SAMUR Que es la cuestión de emergencias De verdad Agradecido con ellos Pero ya se les escapa Esas posibilidades Porque no tienen plaza Ahora Quiero hacer un paréntesis Aquí con el tema De las fundaciones Que existen aquí Créanme Que Esas fundaciones Son como el peluquero De Oscar de León No saben para qué están No quiero hablar más De aquí las fundaciones Pero he tenido mala experiencia Y pensé que era yo Pensé que era yo Y yo dije Bueno quizás sea yo Pero no la he escuchado Quizás otros Yo no voy a decir Quizás otros Tengo una amiga Que le ha ido bien Ella fue la que me dijo Pero no Se la piché a Robert Robert Que es lo que te piden Para poderte ayudar El padrón Le piden Por lo menos carita Le piden el padrón Cosa que O sea Estás llegando No estás empadronado Cruz Roja Se supone que es una fundación Internacional O sea Es algo de emergencia Y te piden el padrón Te piden No el asilo El asilo Te piden el asilo La hoja blanca O sea Y él no puede pedir el asilo Porque esta colaxión No he podido yo Que esa es una de las cosas Que también Yo digo Bueno Te desmotiva En mi caso No me desmotiva Robert Sino que me hace pensar Que O sea Será que es aquí Donde Dios me quiere tener O será que Quizás por eso O sea Yo por eso Se las dejo en las cosas En manos de Dios Que sea Dios El que siga hablando Si me sale Si me sale Me quedo aquí Si llega enero Febrero Yo sé Lastimosamente Seguiré mi rombo Porque Este Este Uno tiene Uno tiene que Uno tiene que Ver más allá Donde tus ojos puedan Ver pues O sea Uno Claro Toca puertas Yo soy de los que toco puertas Pero si veo que una puerta Se me cierra Toco la otra Tanta cerrada Yo voy buscando La que se me vaya abriendo Y así Lo estoy viendo con el asilo Si es de Dios Y Porque estoy intentando Y tal Pero yo no voy a pagar O sea Aquí están Esto es un negocio aquí O sea Un negocio Te saco la cita 200 euros 150 O sea No pues Se supone que Tienen necesidades Pero en fin Ese tema se lo dejo ya A otros No quiero ya seguir hablando Pero Si me gusta de España Es eso que Por lo menos el tema De la municipalidad De emergencia Se ofrecieron a ayudar a Robert Sí Pero no hay plaza Robert Excelente Está colapsado No hay Le dijeron que mañana Sigue intentando Y Yo lo que quiero con este video Para no hacerlo más largo Robert No te rindas Yo sé que De aquí A unos meses Vamos a volver otra vez A salir un video Pero no aquí en el aeropuerto En otras circunstancias Otra situación Circunstancias Tu otro rostro Porque yo te entiendo Robert Yo también estaba así Más bien Robert Ahorita se está riendo Pero cuando yo lo vi Me dio una tristeza Me dio un dolor Porque Puedo ver muchos amigos Así en esta situación Y no solamente Robert Tengo amigos ahí En el whatsapp Que les escribo No se rindan Otros que están En otro país En Perú En todas Que se han hecho amigos míos Y los motivos Pues los motivos Que no se rindan Sigan Este Reúnan Logren lo que quieren Yo estoy ahorita En eso Y no es fácil No es fácil para mí Darles esas palabras Porque Yo también estoy En esas circunstancias Pero Cargún ¿Qué pasó Robert? No, no, no No, tranquilo Tranquilo Robert Tranquilo Yo también estoy En esas circunstancias No, lo que pasa es que Robert En el momento así Te ríe A veces A veces No, es que es lo que yo le digo Tú tienes Tú tienes que reírte O sea ¿Para qué vas a llorar? Bueno ¿Para qué vas a llorar En toda esta media situación? Y si, la verdad que Bueno No, normal Robert No, no La risa También es una forma de llanto Así que No, viejo Tranquilo 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 Que todo va Todo va a calmar Este, bueno Lo de tu amiga De verdad Normal pues Yo lo siento Las cosas pasan por algo Este Como lo que me pasó a mí Mira, yo Yo a mí me Me Ese Haré un video más Explicativo Pero lo que Le puedo decir Es pues que Por eso Este Eliminé los videos Porque Es una locura Pues O sea De lo de ese alquiler A la final Me terminaron echando Cosa que no juzgo A la persona que me alquiló Sino que supuestamente El dueño Este Haré otro video Explicando eso Pero el tema fue Que a raíz de eso Te prohibía grabar Sí, sí, sí Pero a raíz de eso Este Robert Para que tú veas Me salió otra oportunidad Mejor Él consiguió una habitación Que yo quisiera Llevarme a Robert Pero recién Apenas ayer Me Me mudé Y sería como un abuso O sea No encuentro Son unas personas Como medio delicadas Tengo que Quisiera tener confianza Con ellos Y bueno El tiempo lo dirá Pero este señor Me ha ofrecido Empadronarme Robert Este Bueno No todavía Pero Él quiere que Ganarse la confianza Pero sin cobrarme Algo que aquí Lo cobran Robert Sí Para empadronarte Te cobran Así tú Bueno Las personas Que yo les dije Me estaban cobrando Cobran entre 150 Y yo dije No pues O sea Yo ahorita estoy Pero es una locura Y Robert Y Robert consiguió Esta habitación Porque le he orado A Dios Le dije Y mira Es de un peruano Tranquilo No es modo Tener una amistad ahí Recién apenas ayer Y bueno Este Después en otro video Les hablaré Sobre cómo sucedió Toda esa cosa Pero el video Hoy se trata De Robert Y para no ser El video más largo Robert Vamos a seguir Sin rendirnos Bueno Esta noche La pasarás aquí Pero ya mañana Trataremos Y vamos a Yo voy a igual A estar Este Este Informándole a los seguidores Para los que Siguen esta historia De Robert Porque como les digo Esto es el principio Ya unos cuantos meses Cuidado Si no unos días Estaremos dando Buenas noticias Puede ser No puede ser No va a ser Tienes que Mira la fe La fe Es lo Lo primordial Porque Yo como te digo Estoy alterado Tengo la fe alterada Y yo quiero transmitirte Esa fe O sea Nos vemos muchachones Chao 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 Chao